A mí, fíjate que sí me gustó que lo metieran para que empiece a jugar, a tener fútbol profesional y en la cancha. Entró con ganas. Me gustan mucho el Chicharito, las ganas y la actitud que tiene. Eso sí me gusta mucho de él. Pero creo que sí se vio. No sé si ustedes lo notaron. Lo vi un poquito. No lo digo en mala onda. Pasado de peso un poquitín. ¿Cómo lo notaron ustedes el Chicharito? No, por ahí no está en su mejor estado, pero no creo que esté mal. Sí, pero un poquito va a llegar. Entró, ¿qué? Minutos 70 ahí. Sí. Y cinco, seis, por ahí. Jugó 15 minutos. Y tuvo tres situaciones de gol. Una la hizo. Sí, la resolvió que estaba en buen lugar. Pero yo creo que se va a ir adaptando y creo que lo están llevando bien. O sea, tendrá que jugar así, después tendrá que jugar a lo mejor 15 minutos más de lo que jugó ahora. Sí, 30 y después 45. Y así llevándolo. Yo creo que va a ser importante para el Chicharito. A mí me da la impresión de que Guadalajara quizá no contempló que iban a enfrentar tan rápido a la América en CONCACAF, en un partido definitivo, y después en la Liga. Entonces, yo creo que a partir de ahí Javier tendría que jugar ya. Javier tiene que jugar el miércoles contra la América del titular. Pero no puedes jugar todos los 90 minutos. ¿Por qué no? A ver, no puedes. No, no, eso lo tiene. Un año, no estar en una cancha. No, porque ya sabes que todo el mundo sabe. A ver, lo dijo Hernán. Entró 15 minutos y generó tres jugadas de gol. No puedes abrir con él. No, no. Estoy de acuerdo. Ustedes a ver como entrenadores... Yo les voy a decir que el palomita es un burro. Lo meteré de inicio, Hernán. No, no. A parte, me imagino que en esta reestructura que ha hecho Chivas, y en el saber del equipo, estoy hablando del staff, desde el director deportivo hasta el utilero, saben cuáles son las consecuencias y a qué se atienen. Hoy Chivas no estaba para buscar los cuatro primeros lugares. Y creo que ellos lo saben. Están para un repechaje, llegar lo más armado posible y meterse en la fase final. Yo lo estaría pensando así. No es fácil para un equipo grande. Dentro de los seis. No es... Bueno, es repechaje. Lo que pasa... No, los seis pasan directo. Los seis pasan directo. Está bien. Calificado del equipo. Yo lo veo... Perdón, Rubén. Un equipo grande. Rubén, yo lo veo en play-in. Yo lo veo en play-in. O sea, del séptimo. O sea, del séptimo. Yo también lo veo... A ver, mucho va a depender de cómo le va en estos tres clásicos. Eso va a ser vital en la gestión mental del equipo, en cómo se le viene todo. Porque si ellos quedan fuera de la CONCACAF, se van a tener que dedicar todo a la Liga. Y hay que ver cómo los puede dejar fuera el América. O sea, las formas en las que lo puede dejar fuera. Bueno, ¿y qué tal si le gana Chivas al América? No, no, no. O sea, a ver... Pero Beto, o sea, no es un clásico. En los clásicos puede pasar cualquier cosa. En los clásicos tú llegas mejor. Yo como americanista te lo digo como... A ver, en los clásicos... Tú eres aficionado, burrito. Vale, vale, vale. Por eso yo insisto en el tema de... En este clásico, particularmente en la isla del miércoles... O si llega mucho mejor América. Javier Hernández, si puede ser un diferenciador. Por eso, y llega mejor América. Ricardo Marín y JJ Macías. ¿Cuántas veces ha llegado mejor América que Chivas y ha ganado Chivas? ¿O ha llegado mejor Chivas que América y ha ganado América? O sea, es un clásico a final de cuentas. Entiendo que son dos partidos también, porque son 180 minutos. Ahí sí ya cambia. Y ahí sí te puedo decir, yo veo, obviamente, favorito es el América. Con un asterisco, ¿eh? El gol de visitante. Que puede ser un factor en la ida. Va a contar. Por eso. Pero lo que se les juntó es que juegan con Kaká y además juegan la liga. Es que yo siento que a Chivas hay dos factores. Uno, se le protege demasiado, ¿no? No se le exige igual que el América. El América empieza el torneo y... Tiene que ser bicampeón. Tiene que acargar... ¿Qué cae ganando? No, no, no. No, 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 no. Esa exigencia... Y ahora veo su protección. ¿Están protegiendo al chícharo? No. Es que viene lesionado. Pero la exigencia se la pusieron ellos. Que está gordo. O sea... No, pero es real. Esa exigencia se la pusieron ellos. Claro. Que tienen que salir siempre campeones. Saben a dónde se metían. Se fracasan muy, muy seguido entonces. Tienen 12. ¿Cuántas tienen? 14. 14. 14. Más esta, 15. Sí. Pero digo, la exigencia se la pusieron ellos. Yo creo que... A ver... En un torneo tenés que valorar el camino también. No solamente ser campeón. Ahora es mi punto de vista. Yo creo que América es otra vez el número uno para ser campeón. Otra vez. A lo que voy, Beto, es que... Pero hay que esperar. A Chivas se le protege, se le apapacha. No se le exige igual que a la América. No, tiene otros argumentos. El que van con puro es mexicano. Bueno, son argumentos. ¿Son válidos? Sí, son válidos. Pero a ver, el América, con todo respeto, es un equipo diferente a todos los demás. Yo así lo entiendo. Chivas es por los mexicanos también. Bueno, ¿tú preferís jugar en América que en Chivas? No.